Este espacio es presentado por... En febrero, abre el corralito mutual. Y si aún no cuidás tu salud con nuestro equipo, tenés la posibilidad de hacerlo. Acércate, consultanos, eleginos. Asociación Médica, el mejor lugar para cuidar tu salud. Asociación Médica, el mejor lugar para cuidar tu salud. Toda la información está en San José Ahora.